Vamos a bailar con los sapos del Perú y América Vamos a bailar con los sapos del Perú Vamos a bailar con los sapos del Perú Aunque se muy bien, que no volverá Mis labios cascan, es al otro amor Aunque se muy bien, que no volverá Mis labios cascan, es al otro amor Y las palmas arriba Toma las palmas arriba Palmas arriba ¡Eh! 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 Vamos, listo Tus besos y tus abrazos Tus besos y... 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 Estás solito, estás vacío, aquí mi vida falta tu amor Solo se siente aquel recuerdo que le dejaste a mi corazón Tu suspa, tu suspa, tu suspa ¡Eh! ¡Zapatelito! ¡Vamos, Valentín! ¡Vacina, vacina, vacina, vacina! ¡Vacina, vacina, 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 vacina Muchas gracias Y un beso de la palma